1. La historia nace en los pueblos. Se organizan desde abajo y a la izquierda y enfrentan al enemigo instalado como Estado opresor, represor y contra la nación dispersada en territorios para los contratos, los negocios de compraventa del agua, los bosques, selvas y metales, el ambiente, todo. De aquel Estado-Nación de construcción republicana, soberana y antiimperialista no queda nada. 2. La producción de todo se privatiza y el Estado cede la soberanía nacional, destruyendo la constitución de 1917 con el foco que tenía de margonismo, zapatismo y villismo en beneficio de leyes y reglamentos protectores, de la impunidad de los explotadores criminales, sus negocios, sus acuerdos transnacionales, sus inversiones fraudulentas. 3. Saben que esto es un escándalo internacional y por esto recurren a su poder militar con apoyo imperial y con todas las de la ley, la de ellos, contra el pueblo organizado, contra los trabajadores despojados, los pensionados despaudados, los migrantes sin lugar donde vivir, los vendedores de cualquier cosa en cualquier lugar que se les niega. 4. Las leyes no son la justicia. 5. Todo esto necesita reproducción. De aquí la reforma educativa para someter profesores, estudiantes, investigadores, artistas y documentadores a robotismo tecnológico propiciador de la ignorancia histórica para mejor adiestrar la mano de obra, la ata y los usos de las tecnologías de dominación imperial. 6. Por esto, la guerra declarada contra los profesores insurrecto. Por esto, una Secretaría de Cultura al servicio de los grandes consorcios beneficiados con los tratados de afuerdos comerciales multimillonarios. 4. La liberación de las fuerzas productivas solo es posible por el poder de los trabajadores organizados contra el locacionismo. Vincular, articular, fusionar en la lucha popular vale aún. 5. La reproducción requiere de sentimientos, sensaciones, ampliación de los modos de conocer y crear con los lenguajes, signos y tradiciones de pueblos y comunidades en lucha. 6. Para el enemigo es estratégico acabar con el conocimiento crítico, con los signos y acciones liberadoras de espacios y tiempos reducidos a la producción agresiva y represiva. 7. De aquí, la presa sicaria, el control de la desinformación, de la lucha del espectáculo generadora de veneraciones mercantiles y de sensibilidad patriotera y de amores perros. 7. Por esto resulta estratégico organizar para el largo plazo de crisis de muerte del capitalismo globalizado, la crisis de la vida valenciante de los productores vecinos y símbolos, cuerpos liberados, espacios plenos de humanidad literaria, libertaria, en fin, la construcción de una poética como modo de ser, percibir y sentir con plenitud histórica y social. 8. ¿Escucharon? Es el sonido de su mundo derrumbándose, es el del nuestro resurgiendo, dijo el CSRI en diciembre del 2012, aquel silencio ejemplar de esa otra, ahora clamor mundial. 9. Somos muchos desgraciados pero muy despedigados. Hacer viva la tradición del saber revolucionario es un deber histórico. 10. Por los Guadalupe de León Amicario, Águila Negra, la logia de Guerrero y Guadalupe Victoria, quien todavía luce su nombre guerrillero en el registro de los presidentes de México. 11. Los conspiradores de San Miguel el Grande, las leyes libertarias de Hidalgo y Morelos, los irregulares en armas del pueblo, por los clubes liberales y su prensa combativa, por la familia Cerdán que se adelantó, 11. Por Ricardo Flores Magón y regeneración de consigna organizadora, por la comuna de Morelos, de Zapata y Jaramillo y la fuerza militar comunitaria de Villa, por los del asalto en madera, los asesinados en Tlatelolco, Nepanta y Ocozingo, Aguas Blancas, Acteal, San Fernando, Iguala, Nochitlán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, los ferrocarrileros y los médicos democratizadores, los torturados y desaparecidos en el campo militar número uno y otros cuarteles, las víctimas de los duelos de la muerte frente a Acapulco, las acciones de los maestros ejemplares, Genaro y Lucio, los miles de familiares agraviados, la magnífica emergencia gráfica, musical, teatrera y visual que anima y acompaña, por los estudiantes e investigadores que reflexionan y aportan la teoría, compañeros de la teoría, por los miras de dispersos al encuentro de unidad combativa, por las autodefensas comunitarias de Cherán, Atenco o Linalá, por los caracoles zapatistas, donde crece la autogestión productiva y reproductora del proyecto de Buena Vida. Construir al mañana es la línea principal desde ahora, con el orden y concierto para organizar, para el bien común, toda esta dialéctica en la historia. De nosotros es el espacio público, no más megaproyectos ni organizaciones salvajes, ni tratamiento de criminales a manifestantes, trabajadores ambulantes, migrantes expulsados por la miseria, campesinos expulsados de su tierra, territorio, terruño, las víctimas de las violencias de género, sobrevivientes todos de la guerra contra el pueblo y el terrorismo de Estado, trabajadores todos productores de la riqueza que deseamos común para el bien de los explotados, aunque nada nos toque por ahora. Hemos de ser esperanza en lucha organizada. Hay que soñar, dice Lenin, al criticar al Estado como aparato represivo de clase. Hay que soñar siempre y cuando estemos dispuestos a hacer todo para que nuestros sueños se realicen. Salir del clóset de la rabia individualista es la consigna con acción colectiva. Construyamos el saber común, la memoria histórica como línea libertaria, los sentimientos del sujeto insurgente para el largo plazo que ya empezó, por la democracia directa y participativa de las asambleas, en todo distintas a los parlamentos de politiqueros corruptos justificantes del Estado culpable de lesa humanidad. Todos somos trabajadores al encuentro de la dignidad histórica y social, insurrecta, perseguida, ilegal y fugitiva, tenemos un sueño clandestino para ti. México insurgente, junio de 2016, construcción de lo común. Queremos agradecer a todos los que hicieron esto posible, a los que se rifaron, a los que llegaron, a toda la banda que está aquí. Y bueno, dejar nuestro contacto, el Facebook de Construcción de lo Común, la página construcciondelocomún.org y el correo contacto arroba construcciondelocomún.org y bueno, gracias y seguimos. Y con ustedes, León Chávez y Estrello.